Hola, hola, sean bienvenidos a esto que es Quién es Quién, donde hablaremos de lo más importante de esta semana. Arrancando, Andrés, ¿con qué fue lo más destacado? Solid Snake, la serpiente sólida, el mejor junglero hoy por hoy, y lo dice el propio Odi. Él reconoce que su compatriota peruano está fuera de serie, no nada más por las jugadas proactivas, por lo bien que lo está haciendo en las jugadas planeadas, también porque es el que suele sacar las papas del horno por ahí con robos de dragones, de varones, en esas situaciones complicadas, definitivamente es uno de los factores más grandes para que Quién esté en el tope de la tabla. Muy bien, con esto cuéntame, Baula, tenemos que hacer una crítica constructiva, ¿cuál fue la decepción de la semana? Todo extra, le hemos visto muy mal al principio del torneo a tanto Leza como hace, hace un par de games un poco mejor, Leza casi todos mal, inconsistentes a la botlane, Grel también, esperábamos más de un roster que se mantuviera unido y que tuviera solo una, en papel una mejoría en el coaching staff con Yang, venía de jugar la fase de grupos en un mundial, no ha alcanzado, hay cambios, ajustes diría yo, necesarios por parte de Estral para empezar a sumar más puntos y verse tan sólidos como los teníamos en los Power Rankings en el principio de la temporada. Muy bien, pero terminemos esto en una nota positiva y es justamente descubriendo quién sorprendió esta semana, para mí es que totalmente nos demostró eso que tanto hablaba Andrés acerca de que venía como el básicamente carrilero central más fuerte, creo que lo vimos brillar con todas las de la línea. Yo les avisé, les dije, cuidado, escondan a los niños, corran, porque viene el devorador de Midlaners, Kane, es la primera vez que vemos a un import brillar en el carril central, que históricamente es el carril más fuerte que tenemos en la región. No sé si le va a bastar a Kane solo para llevar a X-Ten a un campeonato, pero los acercó mucho para vencer a Infinity, que parece ser el nuevo favorito. Entonces, si por ahí hacen un par de ajustes, yo creo que Kane en verdad es un jugador fuera de este mundo y de esta liga. Estoy de acuerdo, Kane se vio muy bien durante este fin de semana, pero también hay que recalcar que Horus fue un cambio necesario, quiero decir a un exten, el extra de proactividad que trajo al equipo hizo que Kane se pudiera ver muy bien jugando este mismo Ryze, en las dos partidas lo hizo excelente y casi los llevó una semana perfecta. Muy bien chicos, esto fue ¿Quién es quién? Déjenos en comentarios cuál es su opinión y nos vemos en la próxima. Chau, chau.